Hey yo, para Roma Hip Hop, el skinny man, tu papa, que lo sepa, dice así, escuche bien, dice, dice, hey yo. Ya pasamos otro capítulo, no hacemos el ridículo, el contenido es explícito, equivalente a versículos bíblicos, rimar se vuelve un hábito, algo típico, para los homies de la común, un mangar exótico. Mi atención está en el éxito, ya no hay maldad que me haga daño, Rubén Brahe, yo también, soy más fuerte cada año, el dinero mueve a todos, ser humano está morida, yo la amo, pero amo más a mi madre y mis cuatro hermanos, la disciplina vencerá la inteligencia, mi mente no para, aspiro a ser una eminencia, lo que es pa' uno es pa' uno, todo llega con paciencia, como el hérmen lo hago pa' evitar dolores de cabeza, yo escribí sin la intención de que se volviera viral, y hasta Wiro me ganaba haciéndome un instrumental. Desde Warrior Life, la confianza se volvió mi aliada, gracias a la Green Tic Tac, la sinfonía y esta y la, mi negra pronto llegaré y le diré a la suegra, que ya no sufra más, que somos los que se lembran, que valió la pena tanto tiempo dando brega, y que cuide la casa, que se le entrega, como ha cambiado el barrio. Hay nuevos adictos, nuevos sicarios, para los que hacen música, hay nuevos comentarios, enemigos se volvieron caravanas, y caravanas se volvieron adversarios, no voy a coger el pony, ni alas, ni el cuete, solo agarraré el lápiz bien fuerte, me meteré en la mente, que nadie es indispensable, y por lo tanto, debo ser más independiente, ya no son diecis y pico años, ya son más de veinte, perdono mi pasado y agradezco mi presente, como un sentinela, estaré atento y vigilante, para actuar, cuando Dios me las cante. Pro, 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 el esquimazo, pa, pa que lo sepa.